Muy buenas gente, que tal, como estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a un vídeo bastante especial Bueno, como bien estáis viendo ahora mismo en pantalla Han llegado las navidades a R6 Y bueno, como todos los años Ubisoft da un sobre de navidades Para todo el mundo, para todas las plataformas Para toda la gente que ha jugado R6 Por lo menos una vez y que ha entrado Al juego en estas fechas Y que bueno, en este caso siempre Contiene un operador que no tengamos ¿No? La cosa es Si tenemos todos los operadores en el juego ¿Qué nos darán, no? Porque sí que es cierto que en otras navidades Nos han dado 25.000 chapas de reconocimiento Que vale un personaje Un operador y otras veces Nos han dado un bundle de un personaje De navidad, creo que en la anterior navidad En el sobre que nos dieron Para todo el mundo que tuviese todos los personajes Y demás, daban un bundle De montagnes, si mal no recuerdo Y bueno, la verdad que como regalo Es gratis, pues no le vamos a decir que no Estaba bastante guapo Y hoy venimos a ver Pues que nos dan, ¿no? Así que nada Lo dicho, en este caso es el mismo sobre Que hemos tenido el año pasado Tuvimos el mismo sobre Sí que es cierto que hubieron otras navidades Que el sobre era distinto Pero parece ser que bueno Ah, bueno, ya lo hemos abierto Lo hemos abierto ya ¿En serio? Ah, que me han dado dos Oh, bonito Esto no lo sabía yo Vamos Vale, pues nada Dos sobres Me mola, vale Perfecto Pues muy bien, la verdad Vamos a ver que podemos hacer En este caso lo he dicho Vamos a abrirlo ya Vamos a ver que contiene Dos sobres, eh Creo que nunca han dado dos sobres No lo sé muy bien Pero bueno Vamos a abrirlo ya Vamos a ver que podemos hacer Como digo Y vamos a darle Vamos a darle Moradito Moradito Vale, creo que va a ser Una skin, eh Chavales Creo que va a ser una skin ¿Tiene sonido? No, no tiene sonido Vale Hostia, que guapo Como salen las estrellas Tío, vale Vamos a verlo ya del tirón Es algo morado Toma los copos de nieve Todo guapo y verdad ¿Sabes? Está bastante guapo Ok, ok Vamos a ver que traen Oh Bundle de As Vamos Sí señor Vale Pues lo han hecho Como el año pasado Vale Lo más seguro Es que en el siguiente Alpha Pack Que nos han dado de Navidad Pues tengamos La cabeza De este bundle De As Navideño Como digo Y la verdad Que está bastante guapo Vamos a verlo A ver que nos da Supongo que será La cabeza Como digo Está súper guapo Como caen Los copos de nieve Y todo Vamos a ver Toma Toma el nuevo El nuevo Moto Vale Pues nada gente En este caso Pues esto Es lo que nos ha salido ¿No? En estos dos Alpha Pack Que dan para Bueno Para todo el mundo Gratis Como digo Da igual la plataforma Que seas Y ya que estamos Lo vamos a utilizar Porque como digo Es un bundle Que nos dan Solamente Nas ¿Vale? La verdad Que está bastante Bastante guapo Y joder Que den Estos detalles Molan bastante Y aparte Sobre todo La skin de la cabeza Me mola bastante Los detalles Y demás Así que nada Gente No me voy a enteternos más Vamos a jugar Una partida rápida Para probar El uniforme Y demás Para ver Como se ve Finalmente Cuando acabamos La partida Así que nada Vamos a pasar Directamente Con la partida Sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece Y ahora sí que sí Pasamos Con la partida Al hecho Ya que bueno Parece ser que Hoy es el día De los defensores En el 6 Solo toca Partidas en defensa Llevo ya 35 minutos Buscando partidas Rápidas Y solamente Me busca En el bando Defensor Vamos a jugar Una caza del terrorista Para ver el tema La skin El uniforme En general Cuando acabamos La partida ¿Vale? Porque como digo En partida La verdad que solamente Me busca en defensa Y como bien Entendréis mucho De vosotros La skin Es de ataque Y la skin Es de asa Así que por eso No podemos empezar Una partida en defensa ¿No? Así que vamos a darle Una caza del terrorista Mientras comento Un poquito Con vosotros Y demás Dejadme abajo En los comentarios Que bueno Que operador Os ha tocado Si teníais Algún operador Que os faltaba Por yo que sé Comprar Completar Como lo queráis llamar Dejadme abajo En los comentarios Cual os ha tocado Y si bueno Os ha tocado El mismo bundle Que el mío O diferente Porque a lo mejor Estas navidades Lo han hecho Totalmente distinto ¿No? Y aunque salga un bundle Puede salir un bundle A cada persona ¿Sabes? Si ves que no estoy Así con los auriculares Ahora sí me los voy a poner Lógicamente Es porque son nuevos ¿Vale? Me han venido esta mañana Estoy grabando esto Por la mañana Me han llegado Hace una hora o así Y me tengo que acostumbrar ¿Vale? Y esto se aísla muchísimo Y la verdad Que el hablar Llevando estos auriculares La verdad Que se me complica un poco Pero como digo Me tendré que Acostumbrar ¿No? Porque es que Lo que te digo Me escucho muy poco ¿Sabes? Entonces no sé Ni lo que hablo ya Pero bueno No pasa nada Porque como digo Nos hemos metido Una caza del terrorista Para ver el tema De la skin y demás Y nada Tío A mí me hubiese molado Tío Que me hubiesen dado 25.000 chapas Tío ¿Qué os hubiese molado más? 25.000 chapas De reconocimiento De gratis O O el bundle este ¿No? Que también os digo una cosa Espero que nadie se queje Porque es una cosa Gratuita Quiero decir Vamos a ver Si quieren Ellos la dan O no la dan ¿Sabes? A mí esto Me parece un gesto muy bonito Y la verdad que Se agradece bastante ¿No? Que den este tipo de cosas Para todo el mundo Que Que entra a jugar Una vez Sobre estas épocas ¿No? Entonces es que hasta la persona Que no ha jugado En su vida Y Y en este caso Se mete a jugar O se mete solamente Al menú Ya es que se lo dan ¿Sabes? Entonces realmente Quejarnos No podemos quejar de la skin Porque la verdad es que es gratis Y se la dan A todo el mundo ¿No? Pero bueno Yo lo que iba diciendo es que Yo casi prefiero ya A ver A ver Si me hablas de De preferir De Para contenido Y más Lógicamente el bundle ¿No? Porque me saco un vídeo Con ello ¿No? Pero A ver 25.000 chapas De reconocimiento Vienen muy bien La verdad Por si te quieres comprar Alguna skin Por si te quieres comprar Algún amuleto Lo que sea Pues ahí lo tienes ¿No? Entonces realmente Realmente eso Ya cada uno Creo que No se Yo estoy metiendo En la cabeza Eso Que hace Unos años Tipo En las navidades Del año pasado ¿No? Pero si que en unas navidades Si tenías Todo un ocho pelabores Te dan 25.000 25.000 chapas Pero no lo sé Realmente A lo mejor me estoy colando Como digo Y me estoy columpiando Y demás ¿No? Entonces eso Chavales Yo que sé A mi me mola Que hagan este tipo de cosas La verdad Me gusta Y también deciros una cosa Me tengo que acostumbrar Como digo A estos auriculares Al sonido y demás Porque es que literalmente Son totalmente distintos A lo que tenía antes Y la verdad Que me tengo que acostumbrar No sé si haré directos Sobre estas fechas La verdad que Ya sabéis que el tema De los directos Los hago cuando me apetece Cuando no me apetece No los hago Y a lo mejor Que haya algún directo Esta semana ¿Vale? Yo que sé Me apetece hacerlo Me apetece hablar Con vosotros Jugar Y demás Así que le daremos caña Aparte como ya he acabado Todos los estudios Y demás Pues bueno ¿No? Pero bueno Vamos a ver el tema De la skin Vamos a ver Cómo se vería En este caso Esta skin Bueno Cómo la verían Nuestros enemigos ¿No? Porque no la podemos ver Vamos allá En este caso Toma el gnomo Tú El elfo Hostia Tu color es resaltante Es el color que resalta Muchísimo a mi Estas skins Personalmente No me gusta llevarlas Cuando juego partidas Online O partidas públicas Lo que sea Más que nada Porque resalta muchísimo Son colores El verde El rojo Son colores que resaltan Tanto Que los enemigos Se ven mucho Más fácilmente ¿No? Como es lógico ¿No? Pasaba también Bueno Pasó también Con el tema De la skin Esta de Montagne Que vamos Veías a un Montagne Con la skin Esta de Navidad El año pasado Y es que se le ve A kilómetros ¿Sabéis? Pero bueno Chavales La verdad Que mola bastante Que hagan este tipo De cosas Ya sabéis Que bueno Un like Unas oficciones Totalmente gratis Y la verdad Que a mí Me motiva muchísimo Activar la campanita Para que os llegue Las notificaciones De todos los vídeos Que vaya subiendo al canal Tenéis hoy el primer vídeo Ya sabéis Que están subiendo Tres vídeos diarios Próximamente Haré un directo Aunque ya lo iré Por Twitter y demás Me podéis seguir Abajo en la descripción Y yo con esto Me despido Un besazo Felices navidades A todo el mundo Y nos vemos En el próximo vídeo Chavales Nos vemos Chao Adiós